No me toques, no me toques, no me toques. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha grabado? Te voy a denunciar. Chúpame la pinta, chachumare. Tranquilo, tranquilo. ¡Maricón, chachumare! ¡Maricón, chachumare! ¿Qué te pasa? ¡Me está insultando! ¡Me está insultando a mí! ¡O una mujer! ¡Me está insultando! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!